Muchas gracias, Coco. Seguimos por acá por la UAM y ya voy a saludar a Diego Romero porque vamos a averiguar un poco cómo está el tema de los precios de las frutas y las verduras. ¿Cómo te va, Diego? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, ¿ustedes? Todo bien, por suerte. Bienvenido a Desayunos. Contanos, ¿cómo viene el tema de precios en materia de frutas y verduras? Bueno, un año un poco particular. Venimos de un año también bastante particular, digamos. Lo que estamos viendo es que hay algún precio que ha estado por encima de lo esperado, por lo menos de una zafra normal. Podemos destacar, por ejemplo, lo que fue las frutas, por ejemplo, todo lo que fue manzana y pera, lo que son durando, ciruela. Digamos que estamos pagando las consecuencias de la sequía anterior, digamos. Recordemos que son plantas que tienen varios ciclos de producción, entonces ya vienen complicadas de la sequía. Entonces se están sintiendo ahora, tenemos precios que están un poco por encima. Algún otro producto como la sandía, digamos, una zafra bastante más chica que lo normal. Recordemos que en la zona de producción de ellos de sandía, por excelencia, que es la zona tranquera, fue al revés, que acá llovió mucho. Eso comprometió no solo la sanidad de las plantas, sino la producción de las plantas. Entonces estamos viendo algún problema de eso. Después, en otros productos, digamos, ya estamos más cerca de lo normal, digamos, lo esperable, digamos, si bien hay un poco de déficit hídrico y temperaturas altas, digamos, pero ya viene tendiendo a normalizarse. Un poquito por encima, digamos, de lo esperado, también, porque las temperaturas son muy altas, eso malogra algunos cultivos. Algunos cultivos, por ejemplo, el tomate, algunas semanas atrás tuvimos algún precio mayor a lo esperable para el verano, pero básicamente porque las temperaturas eran tan altas que no permitían, digamos, la correcta formación del fruto. Entonces veíamos esos detalles. Ahora, con ya temperaturas un poco más frescas, eso se viene normalizando, ya se puede adquirir el tomate a un precio mucho más accesible, digamos, lo mismo que algún producto de hoja también, algunos que son más sensibles que otros a la temperatura, pero hemos tenido algún problema, digamos. Entonces, básicamente, digamos, las condiciones no son fáciles para la producción y esto hace que algún precio esté por encima, digamos, de lo esperable o por lo menos de una zafra normal, un año más típico, digamos. Cuando empieza a pasar esto y algunos precios empiezan a aumentar en determinadas frutas, el público empieza a emigrar y empieza a consumir otros productos más accesibles. ¿Cuáles están siendo ahora las frutas que son más compradas? Bien, bueno, capaz que está buena la clasión. Una cosa de lo más comprado, por ejemplo, dentro de las hortalizas, la papa es lo que se comercializa en mayor cantidad y la banana es la reina de la fruta, digamos, por más que nosotros la cultivamos. Eso es como indiscutivo, no importa el precio, digamos, no cambia, digamos, es tan grande el consumo que no cambia. Pero nosotros siempre tenemos una recomendación, la lista inteligente que sale cada 15 días o está saliendo la nueva, digamos, ahí sí tenemos una recomendación de algunos productos que están como más en cuenta, tienen mejor relación precio-calidad. Ahí podemos destacar, por ejemplo, lo que es choclo, un producto típico de esta época, está muy bien. Lo que es cibulete y albahaca, los productos verdes, digamos, dentro de lo que se le llama acá en la jerga, los productos verdes, pero que están con muy buena relación precio-calidad, digamos, y tienen muy buen consumo. También tenemos, por ejemplo, lo que es tomate, lo que decíamos, ya tiende, digamos, ahora a normalizarse la producción, entonces haciendo que estén mucho más accesibles y con mucho mejor calidad. Después melón y uva, dos frutas de estación que están con muy buena calidad, muy ricas, también con muy buen sabor, digamos, el déficit hídrico en ese sentido, si se puede rescatar algo bueno, digamos, siempre es la concentración de los azúcares y el sabor en la fruta, así que vamos a encontrar seguramente melones y uvas muy ricas, así que también tenemos, por ejemplo, ahí no me quiero olvidar. Le dé tranquilo que son buenos datos para la gente que está viendo en su casa. Después ajo, digamos, que por ahora estamos con buena producción, buena calidad, lo que es también ají catalán, un rubro capaz que un poco menor, pero últimamente que ha tenido más consumo y no solo el ají catalán más tradicional, sino también algún otro ají, tipo estos más picantes, como los habaneros y esa cosa. Ahora creo que también un poco gracias a la inmigración estamos cambiando un poco los gustos, entonces tenemos más accesibilidad a ese tipo de productos. Y Zapallo Cautia, por último, también, luego un año bastante complicado ahí con lo que es la producción, finalmente estamos con muy buena presencia de este producto, que si bien no es de los más consumidos en esta época, digamos, por el tipo de preparaciones, pero sí vamos a encontrar con muy buena relación precio-calidad, digamos. Esa lista que nos decías, que nos comentabas, ¿la publican en algún lugar, como para que la gente se pueda fijar? Sí, claro, está en la página de la UAM, uam.com.uy, también hay una página que se llama listainteligente.uy y un Facebook mejor de estación, digamos, en las redes está colgado y ahí pueden acceder a esta información que además no es tan especializada como a veces capaz de lo que estamos acostumbrados nosotros acá, como para un sector más específico, sino que tiene información mucho más al público, desde cómo se elige, una recomendación de cuánto elegir, de cómo conservar lo que no es menor, si va adentro o fuera de la heladera, cómo son las mejores recomendaciones, digamos, más pensado, digamos, al público final, al consumidor mismo, digamos, y no tanto al público más especializado como estamos a veces un poco más acostumbrados nosotros. Ahora el próximo jueves están de aniversario, ¿hay alguna actividad, algún festejo especial? Sí, exactamente. Bueno, el jueves, que es el día, digamos, mismo del cumpleaños, va a haber un acto a las 11 de la mañana en la cabecera de esta nave, que justamente fue donde se hizo el acto inaugural, ahí va, es un acto un poco más protocolar, y después el sábado, en el polivalente, que siempre hay actividades, va a haber ahí festejos, va a haber presencia de espectáculos musicales, va a haber un poco más de festejo, digamos, el jueves, digamos, a las 11 va a ser más el acto protocolar y la parte más formal, con alguna bratoria de algunos invitados, y el sábado, a partir de las 9 de la mañana, si no recuerdo mal, va a haber la actividad ahí en el polivalente. Digamos que muchos de los sábados siempre hay alguna actividad, pero esta es un poco especial porque hay un poco más de invitados para lo que es el cumpleaños de la UAM. Perfecto, Diego, muchísimas gracias por estos minutos y por esos consejos útiles que nos diste. Por favor, nosotros estamos para eso, es un placer. Bueno, ahí teníamos a Diego Romero pasándonos algunos tips para hacer compras inteligentes. Volvemos con ustedes. Espectacular. Gracias, Nadia. Gracias.